Punto por Punto Estimado Roberto Salinas, saludo con mucho gusto, codirector de Morelos Rinde Cuentas, bienvenido a Punto por Punto, gracias. Hola Javier, muchas gracias, al contrario, gracias a ti. Oye, pues para platicar acerca de los nombramientos que están aún pendientes por realizar en el Congreso del Estado, los diputados de estas 54 legislaturas ya sacaron designaciones de magistrados, de comisionados, pero quedan algunos espacios de carácter administrativo que seguramente querrán hacer en estos últimos días que queda esta legislatura. ¿En qué sentido tienen que venir estos nombramientos, Roberto? Mira, yo creo que estos nombramientos, como los que se han dado, son muy importantes. Como lo hemos señalado, yo creo que perdimos una gran oportunidad en estas últimas semanas de que los procesos en Morelos cambiaran. ¿En qué sentido? En que cambiaran la forma, los procesos, que hubiera transparencia en los procesos, realmente que fueran ejercicios profesionales de designaciones. Si bien las personas que han sido designadas, podríamos decir que no hay señalamientos claros o evidentes de malos funcionarios o de acciones indebidas, me parece que hubiera sido un buen proceso y hubiera cerrado muy bien si se hubiera hecho a través de las mismas recomendaciones nacionales e internacionales para la selección de las personas. Todavía quedan procesos y yo creo que va a ser muy importante que se evalúe y que se transparente quiénes son las personas participantes, cuál es su currículum. Queremos ver a los diputados entrevistando a los participantes, cuestionándolos, debatiendo sobre el perfil que quieren y sobre las personas que están participando. En estos procesos solamente vimos uno, dos o hasta tres diputados en las entrevistas. Entonces podríamos decir, ¿cómo es que el resto de los diputados, los otros 18, 17, 16, tomaron la decisión en las entrevistas y pudieron conocer al candidato o cuestionarlo? Entonces, eso es lo que está faltando. Nos parece que en los próximos procesos tiene que hacerse un ejercicio transparente para designación. Viene, por ejemplo, la ratificación del Instituto de la Mujer, de su directora. Y, bueno, queremos saber si se va a ratificar o no. Por ejemplo, ¿por qué sí o por qué no se podría ratificar? Y entrar en un debate y en un análisis de por qué sí o por qué no, o si se va a elegir alguien más, ¿cuál va a ser el perfil que están buscando? ¿Cuál es la experiencia que quieren en la persona que va a llegar al Instituto de la Mujer? Es decir, que los procesos sean justos, transparentes, profesionales. Y creo que algo muy importante es que si no viene un cambio constitucional en la forma en que señale estos procesos más transparentes, ni esta ni las próximas legislaturas van a cambiar la forma en que se han hecho las designaciones. Hemos tenido buenas personas que han sido designadas, malas personas que han afectado a las instituciones, pero por eso es fundamental que se dejen las bases legales y constitucionales de cómo se van a designar los siguientes cargos en el futuro. Y, pues, quedan prácticamente 40 días, un poco menos, para que los diputados tomen las decisiones, porque, aunque ya terminó el periodo ordinario, el último del último año constitucional, pues la legislatura acaba hasta el 31 de agosto. Todavía pueden, pues, encaminar, tomar buenas decisiones respecto a lo que está pendiente en el Congreso. Sí, yo creo que pueden todavía salvarlo. Quedan unos días, como hemos visto en las últimas dos legislaturas. Generalmente, en los últimos tres días de cada una es cuando se reparten de una manera terrible los cargos. Ha sucedido así con el sistema anticorrupción. Sucedió en la legislatura pasada también con las designaciones. Entonces, queremos que estos sean procesos transparentes. Fíjate, algo que también está pendiente y que no les importó y no les interesó a los diputados es la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Por qué no les importó? Porque tienen ellos que tendrían que hacer un proceso para designar a nueve personas y que esas nueve designaran a los integrantes del Comité de Participación. Es decir, ya no tendrían mano directa para esas designaciones del Comité de Participación, sino a través de nueve ciudadanos. Entonces, ellos mismos dijeron, si no voy a poder participar y designar a los dos faltantes del Comité de Participación y van a ser otros nueve, entonces aplacemos ese proceso. Entonces, no les interesó y se quedó pendiente. Tendrá que hacerlo la próxima legislatura. Pero de ahí podemos determinar y ver que hay un interés particular en designar a las personas que tienen interés en algunos cargos, pero porque no hay un proceso también que sea transparente y que ayude a que estos procedimientos sean mucho mejor y con participación ciudadana. Y que estén obligados ellos por ley, ¿verdad? Oye, ¿qué expectativas tienes para la nueva legislatura que empiece el primero de septiembre? Bueno, pues mira, yo creo que como cada legislatura decimos esta va a ser mejor que la que sigue y a veces nos terminan decepcionando. Creo que va a ser una legislatura, pues va a ser diferente de entrada. Creo que se resalta que el partido en el poder, en el gobierno estatal, pues va a tener, al menos hasta este momento, solamente un representante, ¿no? Entonces, y también un grupo parlamentario, por ejemplo, de Morena, que pareciera ser parte de una coalición, que al menos en el proceso electoral fueron parte de una coalición en este 2021 y en el 2018, pero que en la práctica no hubo un trabajo realmente de coalición, ¿no? Pero en el papel quedó solamente, ¿no? Solamente fue en el papel. Entonces, creo que el panorama para esta próxima legislatura es todavía diferente, difícil para el propio gobierno del Estado. Yo creo que se pueden sacar cosas buenas de esta legislatura, pero sí creo que hay que resaltar algo muy importante. La transparencia al interior del Congreso va también de ser determinante en lo que se haga o deje de hacer en la legislatura. O sea, si no hay transparencia como ha sucedido en esta legislatura y donde hay mucho dinero, no se van a poder sacar las cosas. Y justo es ese tema, mucho dinero y poca transparencia y es donde hemos tenido menos eficiencia en la legislatura. ¿Por qué? Porque hay más dinero, hay más disputa por los recursos, hay más opacidad en lo que se discuta al interior, en cómo se reparte el dinero y justo es eso lo que ha generado que no se lleguen a acuerdos. Entonces, creo que por un lado la transparencia en el uso de recursos y en cómo se debate y se hacen las cosas al interior va a ser determinante para que las cosas se hagan bien en el Congreso. Si eso, además, lo podemos acompañar de un buen trabajo y acompañamiento con los presidentes municipales, podrían hacerse incluso reformas constitucionales, algo que no logró esta legislatura, pero que por eso creo que va a ser muy importante y desde el primer día va a ser una señal de esta legislatura que la transparencia y el uso de recursos va a ser fundamental para alcanzar los logros que se requieren en esta legislatura. Sí, claro. Oye, Roberto, ¿y qué nos dices finalmente de cómo quedará constituido esta 55 legislatura? Todavía falta un poco porque las impugnaciones después de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral vendrán por quienes se sienten afectados y hasta este día ¿cómo queda integrado finalmente el Congreso del Estado en la 55 legislatura? Pues mira, con este último cambio del Tribunal todavía se movió más el panorama en el interior del Congreso, entraron dos partidos más al juego, probablemente quede así o pueda haber uno o dos cambios más, pero digamos que prácticamente ya estamos viendo ahora sí al final de cómo va a quedar esta legislatura y en este momento pues es una legislatura yo creo que más para la oposición que para lo que podría ser en papel esta coalición de la administración estatal. Entonces creo que esto puede ayudar al diálogo, a un verdadero diálogo y yo esperaría que esta oposición que va a estar en el Congreso realmente sea una oposición responsable y no una oposición de chantajes y de poder desmedido, sino que realmente sea para construir en favor del gobierno del Estado, en favor de los municipios y sobre todo en favor de la ciudadanía. Va a ser interesante Roberto, con esto termino por mi parte, pues ver la posición que adoptará sobre todo el grupo parlamentario Morena si como dices tú habrá una alianza legislativa como lo fue sea en el papel la alianza entre Morena PES y Nueva Alianza o si Morena se irá por su lado haciendo pues alianza con otros partidos políticos el PAN otros o si Morena se va a alinear con el gobierno del Estado con el gobernador va a ser interesante porque ahí depende mucho del futuro de estos próximos tres años y el futuro del gobernador. Sí, así es Javier. Yo creo que incluso el grupo parlamentario de Morena de esta legislatura tendrá que lidiar con las presiones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena o las incluso las que vengan del gabinete presidencial algo que generalmente no es bien recibido y que podrían ellos estar atentos a Catar o no. Entonces creo que el grupo parlamentario de Morena también jugará un papel importante y veremos hacia dónde pueda hacerlo hacia la oposición que en este momento me parece es mayoría o ellos ir también en su propio camino. Entonces yo creo que tendremos que ver y las primeras señales serán en los primeros 15 días de septiembre ver cómo se conforman las comisiones cómo se reparten las comisiones esperemos que también sean procesos adecuados pero habrá que va a ser un tema muy interesante y que nos dirá cuál podría ser el futuro también del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado dos temas que serán fundamentales va a ser el presupuesto del año 2022 cómo la próxima legislatura lo atiende si son como todas las demás legislaturas que aprueban sin revisar sin cuestionar sin modificar o son una legislatura responsable una legislatura que también dialoga con los municipios y creo que ese tema y lo que concreten podría ser por ejemplo con la Ley de Participación Ciudadana en cuanto al tema de la revocación de mandato que es algo que también está pendiente yo creo que con eso también podemos ver lo que va a ser la próxima legislatura su proyecto en esos tres años además en lo personal están obligados a dar resultados porque viene pues lo interesante para ellos el dulce que es el 24 sí yo creo que ya se pudieron dar cuenta que los ciudadanos también tienen la posibilidad y la capacidad de ratificar o de rechazar a legisladores para dentro de tres años entonces creo que es muy claro ellos tendrán el panorama para ver qué mensaje es el que quiere mandarle a la ciudadanía de legisladores que no funcionan que llegan a acuerdos en privado que trabajan para sí mismos y no para los ciudadanos eso lo tendrán en cuenta para dentro de tres años entonces creo que hay forma también en que nosotros los ciudadanos podemos exigirles podemos revisarlos podemos estar atentos de lo que ellos estén haciendo porque realmente creo que lo que nos dejaron en las elecciones pasadas es que sí hay posibilidad de castigar a aquellos funcionarios públicos que no hayan dado resultados así es mi querido Roberto cayeron muchos mitos el 6 de junio te lo agradezco mucho Roberto que como siempre nos acompañes en punto por punto con tu análisis y con todo el trabajo que viene realizando Morelos Rinde Cuentas en favor de los ciudadanos de Morelos muchas gracias a ti Javier y con mucho gusto gracias gracias hasta pronto hasta pronto Roberto Salinas co-director de Morelos Rinde Cuentas vamos a los mensajes regresamos punto por punto